A sus 82 años de edad, Marcelo Ortiz Ortiz aún pone a sonar su acordeón, recordando ritmos antiguos como el punto, el vals o la cumbia. Nació un 31 de enero de 1942 en Cacique de Changina, de origen teribe, vive en Reycurre en Buenos Aires desde hace más de 20 años, y su música es la que le pone el ritmo tradicional a los festivales culturales y cada año en la fiesta de los diablitos. Recuerda bien su juventud cuando se bailaba por largas horas al ritmo del acordeón. Eran fiestas con chichadas muy alegres, que celebraban la culminación de un trabajo colectivo o la realización de una fecha festiva. El aporte artístico y cultural de Marcelo Ortiz en la comunidad de Reycurre es profunda y muy significativa. Actualmente es la única persona en la comunidad que hace sonar el acordeón, un instrumento que evoca la memoria de todos sus antepasados. En una vida que ha estado entre acordeón y cultura, del cual don Marcelo se siente muy orgulloso.